Ya en mi cuartito, muchísimas gracias. Le pido al presidente que muchas gracias por este que nos ayudó. Este es el primero que apoyo que tengo del presidente. Había pues don Jane, pero nomás no lo daban a voy, nada. Llegaban, pero lo daban para otro lado, no sé. Don Javier ahora cuenta con mejores condiciones de vivienda al ser beneficiado con la construcción de un cuarto dormitorio. Apoyo que había solicitado a administraciones anteriores, sin embargo, dice, no había sido escuchado hasta ahora. Hasta ahora, ahora sí, gracias a Dios, hasta que llegó este ya, ahora sí, lo hizo el apoyo, lo hizo la mano y todo eso ya, y estamos agradecidos. Historia que no es la única, ya que en la comunidad de San Francisco Tetecla, en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, el ayuntamiento que preside Roberto Bautista hizo la entrega formal de ocho cuartos dormitorios, así como la entrega de calentadores solares. Consiste en la instalación de 84 calentadores solares y la construcción de ocho cuartos dormitorios, que es del programa de formación de vivienda, del programa FISUM-DF, del ejercicio 2022. Acciones que buscan mejorar la calidad de vida de pobladores vulnerables de este municipio mexiquense. Teo Urbana Noticias.